¿Qué es el CARCIT? El CARCIT es un proveedor global de tecnología especializado en sistemas de identificación de personas por radiofrecuencia. Nosotros desarrollamos una tecnología propia, un hardware y un software, que nos permite identificar movimientos de personas. Estos movimientos de personas son muy útiles en ciertos eventos, por ejemplo, un festival de música, en el que conseguimos identificar cómo se mueven esas personas. Conseguimos controlar el aforo y, además, otros muchos servicios de valor añadido relacionados. ¿Qué es el CARCIT? Todo esto empezó viendo la inseguridad, tanto de mi socio como mía, que veíamos en ciertos eventos, por temas de control del aforo. Pasaron cosas trágicas como lo de Madrid, el suceso en Madrid-Zarena, y veíamos que no se había aportado ninguna solución. Nosotros queríamos aportar algo a la sociedad, ¿no? Y así fue como creamos el control del aforo por radiofrecuencia en tiempo real. Empezamos, como ha dicho mi compañero, hace dos años y medio aproximadamente. Empezamos nosotros, tenemos la suerte de empezar directamente con clientes y con eventos desde el minuto uno. Así que nosotros hemos ido adquiriendo y teniendo premios de tanto el Ayuntamiento de Valencia, Generalitat, Consellería, a lo largo de los años. Este último es de que daba CEI-BACE, y que nos daban unos 1.500 euros, y luego tres meses gratis de alquiler. Una semana antes ganamos también el Valencia Startup Awards, que lo hacía el Nombre Suds, INDEA y demás, y también fuimos como la Startup 10. Ese primero nos hizo especial ilusión porque fuimos la primera Startup que fuimos a hablar en el evento Nombre Suds, que es el que patrocinaba el conglomerado de eventos y la idea. Otra de las cosas que hacemos, y que es uno de los servicios que más estamos comercializando ahora mismo, es el tema del pago inalámbrico, pulseras de radiofrecuencia, que nos permite realizar pagos en tiempo real. Estos pagos tienen una seguridad muy elevada, y además están aislados de la red, por así decirlo. Es decir, conseguimos en zonas remotas, imagínate un evento musical que se realice en medio de una montaña, conseguimos que la gente pueda pagar con un sistema de pago electrónico. Somos 12 personas ahora mismo, con una perspectiva de crecimiento de llegar al menos a 18 a lo largo de los próximos seis meses, pero luego en eventos sí que aumentamos la plantilla, hasta por lo menos 25 personas. Objetivo así a final de 2017, el tema de internacionalización. Estamos ya hablando con el ICEX y diversas organizaciones y organismos oficiales para que nos hagan ayudas y simplemente a los estudios de mercado y demás, para ver dónde podemos llegar. Y por supuesto, nosotros en Valencia somos bastante conocidos, Comunidad Valenciana algo menos, pero también el objetivo es dar el salto quizás Madrid, Cataluña, Andalucía. Y estamos ahora mismo ampliando todo el tema del tejido nuestro de comerciales y presencia nuestra en esas comunidades y esas provincias para ir ampliando nuestros servicios, nuestros sectores.